o la posibilidad de participar en un proyecto que puede resolver tu futuro financiero. Ver la enorme oportunidad que tienes hoy a partir de este momento, a partir de que conozcas esta información. Un crecimiento cada vez mayor de personas interesadas en este mercado, en esta nueva industria, con lo cual todo eso ha catapultado el precio del Bitcoin y ha creado, ha generado muchísimas criptomonedas. Pero, ¿qué ha ocurrido a lo largo de los años en los que las ICO, que han llegado a facturar grandes, una gran cantidad de miles de millones, han estado en el mercado? Pues que el 80% de los proyectos lanzados a través de una ICO no han llegado a buen puerto, no han sido exitosos. Hay un alto porcentaje de fracaso y, aparte de eso, lo más peligroso, lo peor, es que muchos de ellos, de esos proyectos, eran directamente una estafa. Es decir, solamente tenían un afán en el recaudatorio. Vieron, como siempre hay en todos los mercados, en todas las industrias, siempre hay listillos que ven una forma ideal de recaudar dinero dando a cambio unas monedas que, en principio, no tienen ningún valor y que luego les prometían una serie de crecimientos de valor en función de ese proyecto. Pero ocurre que la mayor parte de ellas no tienen apenas ningún valor, ninguna utilidad y el mercado se está renovando, se está regenerando dentro de estos procesos de ICO que han generado muchísimas monedas, más de 2.500 que están en el llamado CoinMarketCap, y que simplemente estaban ligadas a una utilidad. Esos son los tokens llamados o conocidos como utilities. Quédate con esta expresión. Y ahora llega una evolución de este mercado que ya contiene los elementos necesarios para la tranquilidad y la satisfacción y la seguridad del inversor, que es lo principal. Mucha gente ha entrado en esas ICOs, hay gente que ha ganado, pero a la inmensa mayoría han perdido. Y eso ha generado una mala prensa y una mala imagen en torno al mundo de las criptomonedas. Pero esto ha cambiado. Ha cambiado, amigos, y ha llegado lo que son los security, que como su nombre indica ya contiene un elemento de seguridad, los security tokens, que vienen a transformar al completo no solamente el mundo cripto, sino también el mundo de las inversiones, todo el mundo de las inversiones en general, aportándole los dos elementos que faltaban y la razón por la que el gran capital, el capital institucional, no ha acabado de llegar al mundo cripto, como es la garantía detrás del token, de la criptomoneda, y además la homologación, o sea, la legalización, por parte de las entidades financieras de los diferentes gobiernos. Los utilities simplemente te ligan con una utilidad. Tienen un valor inicialmente en función de, digamos, de la demanda que pueda tener en el mercado y su valor futuro solo depende de la oferta y la demanda del mercado. Pero realmente, intrínsecamente, no tiene ningún valor. Después de esta magistral clase de lo que es un utility token y lo que es un security token, no te olvides que a día de hoy, a 26 de abril de 2020, Blue Hill Foundation, Blue Hill Mining, PowerMine, Mice Networks, GWE, todas las empresas que están alrededor de este negocio, no tienen ningún tipo de regulación. Por lo tanto, no son ninguna STO. Y entonces, después de la masterclass del señor José Luis, ¿qué es lo que nos ha quedado claro? Nos ha quedado claro que un utility token no tiene ningún tipo de valor. Eso, a mí, me hace preguntarme, sinceramente, si hasta fecha de que este vídeo podéis ver, que era el 4 de septiembre, os pego el link debajo que lo podéis ver completo, si hasta entonces, y hasta que la empresa decidió oficialmente cambiar lo de STO por no regulado, que no tiene nada que ver con una STO, cometía algún tipo de ilegalidad. No nos olvidemos que si nosotros vendemos un producto determinado como Security Token, y estamos vendiendo un Utility Token, estamos mintiendo a nuestros inversores. Yo creo que esto es más que motivo suficiente para que un inversor que ha entrado en esas condiciones pueda pedirle a la empresa un reembolso completo de la inversión que han hecho. Pero es que esto no se acaba aquí. O sea, aquí podéis ver que ahora sigue el vídeo hablando de los beneficios de las STOs para las empresas. Yo no entiendo si esta gente lo que hace son masterclases sobre STOs y sobre Utility Tokens. Claro, si el vídeo acabara solo en esto, lo podría entender, pero el problema es que en la segunda parte del vídeo hay 20 minutazos de otra persona que está en la organización, arriba del todo, que está vendiendo una mina real, y está vendiendo la inversión. Sinceramente, esto es muy grave. Esto es muy grave porque aquí mismo tenéis como la CNMV advierte de que Mice Network y Global World Exchangers no pueden vender ni asesorar sobre ningún tipo de inversión. No pueden hacerlo, no tienen ningún tipo de legitimidad ni ningún tipo de regulación. Por lo tanto, lo único que os queda es un chiringuito financiero, tal como dicen ellos, igual que la FIMA, que está diciendo que no es una STO. Pero bueno, mejor me callo y os dejo que nuestro experto en criptomonedas, en STOs, etc., etc., nos siga explicando qué es PowerMine, una empresa que nace de Mice Networks y que está directamente ligada a Blue Hill Foundation, Blue Hill Mining, etc., 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 etc. Fijaros, ¿eh?, que la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dice que Global World, que Mice Networks no están autorizados para prestar los servicios de inversión, entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión. No están autorizados, por lo tanto, ¿es esto ilegal? Para mí, absolutamente. Y aquí habrá que ver las implicaciones jurídicas. Y a mí me lo pregunta mucha gente cuando hablo de este proyecto, que esto es una inversión. Si quieres una garantía, como decían a mí hace años, cómprate una lavadora o algo así, o una televisión en algún supermercado que te dan la garantía. Esto es una inversión, pero es una inversión de riesgo calculado. No es una tirada de dados como antes era con respecto a la SICO, porque nadie sabía cómo iba a ir la oferta y la demanda del mercado. Eso nadie lo controla. Aquí hablamos de una inversión que está garantizada por el proyecto que estás financiando, que tiene un activo real por detrás, que ya tiene un valor intrínseco en sí mismo. Pero hablamos de una inversión. Es similar a la compra de activos y acciones tradicionales, exactamente igual. Y todas las actividades se realizan dentro del marco legal, muy importante. Y los inversionistas tienen tantos derechos como tendrían los accionistas de cualquier empresa, incluso pudiendo llegar a participar en la toma de decisiones si compran las suficientes cantidades de token. Y algo muy importante, y esto quiero que le quede claro a todo el mundo que está escuchando esto, es que, y debido precisamente a que esto va a estar o está homologado por las entidades, los organismos financieros de diferentes gobiernos, se elimina al completo la posibilidad de estafa, no al lugar a lo que es una estafa. Si realmente analizas la información, cualquiera te puede decir esto es una STO, esto es tal, pero tienes que tener y tienes a tu alcance toda la documentación, toda la información necesaria para poder comprobarlo. ¿De acuerdo? Con lo cual, una vez que tú estás invirtiendo algo que es 100% una STO, no hay posibilidad de estafa alguna. Ya solo para terminar y para que veáis el nombre de la marca que dice que está completamente regulada, os dejo este pequeño fragmento de audio donde queda todo muy clarito, los nombres, quién está regulado y quién viene de quién. En esta posibilidad que te ofrece la marca comercial de Global Wall Exchange que es PowerMine, pues tenemos la posibilidad de una STO única y de las mejores que hay en el mercado. Producto diseñado por Global Wall Exchangers y comercializado por MICE Networks que consiste en un paquete de tokens puerta de entrada al proyecto Blue Hill Mining, una STO totalmente regulada en su Iza. Bueno, ya no os voy a volver a pegar la imagen de la firma diciendo que no están regulados, pero bueno, si os lo queréis creer. En fin, y que además tengan la desfachatez de decir que es una de las mejores del mercado. Madre mía, pero es que si ni siquiera es una STO. Supongo que el mensaje ha quedado bastante clarito, ¿no? Fijaros en las veces que dice que esto no es una estafa, que esto no es una estafa, que esto no es una estafa, que esto es una STO 100% garantizada, que esto es una STO 100% garantizada. Sí, es cierto que este vídeo es de principios de septiembre y a finales de septiembre la empresa dijo que no estaban regulados de momento, pero que a finales de año lo estarían por la firma. ¿Seguimos en lo mismo? ¿Hasta qué punto eso es una publicidad engañosa cuando te están diciendo que unas personas que está regulado, otra dice que no, otra dice que a final de año estamos en 2020 y aquí no ha regulado nadie? Te van a utilizar todas esas herramientas que ellos dominan también de neurolingüística para hacerte creer que oye que no, que nosotros siempre hemos sido transparentes, que nosotros os contamos la realidad del proyecto, que nosotros tal... A ver, cuando diseñas un white paper y tienes una hoja de ruta, ¿esa hoja de ruta no la puedes cambiar cada vez que tengas ahí a alguien que te cuestione? O sea, tú no puedes estar cambiando constantemente y decir, bueno, en 2019 nos van a regular. Ah, no, en 2019 no nos han regulado. Bueno, ahora nos regularán en 2020. Ah, bueno, no sé, ahora, no sé, algún día nos regularán. Señores, que no, que los negocios no funcionan así, que cuando tú compras un producto tú quieres eso y a la que tú no cumples una parte del contrato de forma unilateral, la gente debería poder decir, oigan, es que este proyecto ya no es lo que era. Yo calculaba con que esto se regulara en 2019 y no se ha regulado y es más, a mí me dijeron que ya estaba regulado y yo quiero ahora que me devuelvan mi dinero. ¿Por qué no les devolvéis el dinero y os dejáis de historias? Ah, claro, ¿qué es lo que pasa? Que como muchísima gente las cantidades de dinero que ponen no son significativas y a veces coger y pagarte un buen abogado para llevar a juicio a la persona que te ha engañado, la persona que te ha mentido, la persona que te ha vendido una historia sin tener garantías de que el día de mañana vayas a cobrar o recuperar tu dinero, hombre, pues claro, la gente no se arriesga y eso lo saben, eso lo saben perfectamente. Pero si les da igual, si en Sports Social Market condenaron a la empresa por un delito leve de estafa y les da igual y ni siquiera han pagado a la persona y se han declarado insolventes y toda esta gente, todo lo que ganan se lo van gastando y de arriba abajo y hacen sus movidas y van tirando y van de multinivel en multinivel vendiendo proyectos absolutamente exagerados y sobredimensionados para, bueno, pues nada, hacer ver que somos unos putos cracks, pero de verdad, que no os creáis la mitad de las cosas que os están contando. La historia de Suicide Resources que aparece de Blue Hill Foundation Hong Kong, o sea, sí, la empresa puede decir que bueno, es que era una rama que teníamos de Blue Hill Foundation en Hong Kong y le cambiamos el nombre a Suicide Resources, bueno, vale, pero entonces no lo vendas como que es una empresa que lleva años en el sector de la industria minera haciendo exploraciones satelitales geológicas y comprando minas devaluadas para venderlas más caras. Di la verdad, di que has cogido y que has cambiado el nombre de una rama de Blue Hill Foundation que está en Hong Kong, que no sé, bueno, sí, estaba allí en teoría para abrir negocio en Hong Kong y que le has cambiado el nombre a Suicide Resources y que es la misma empresa, pero de golpe porrazo la gente que trabajaba en Blue Hill Foundation en Hong Kong ahora no hace exploraciones satelitales ni compra minas devaluadas para venderlas más caras, es que no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido y no te creas la mitad de las cosas porque la mitad de las cosas están sobredimensionadas y eso es, vamos, casi seguro, vamos, metería la mano en el fuego porque casi todo está sobredimensionado y exagerado. Si uno sabe que una regulación como la FIMMA puede tardar 6 meses, pues uno ya calcula que eso cuesta 6 meses, lo que no puede decir es ya estamos regulados por la FIMMA pensando que a finales de 2019 van a estar regulados y que esto aquí va a seguir adelante y no va a pasar nada. De verdad, de verdad, yo creo, yo creo que, bueno, os lo vuelvo a decir, que esto huele fatal, esto huele muy, muy mal con todas las personas que están involucradas. Os lo repito otra vez, investigar, buscar fuentes independientes, leed foros, aunque ellos digan que simplemente son asesinos de sueños, que quieren generar odio. ¿Te pueden enseñar papeles? Sí, sí, no, es que tenemos un vídeo que hemos ido a la mina. No, no, mentira, no habéis ido a ninguna mina, habéis ido a un pedazo de esplanada con una máquina de perforación, que ya hablaremos de ese vídeo porque ese vídeo tiene también cosas que no cuadran y os habéis hecho la foto allí diciendo bueno, ya estamos aquí en las minas. Mucho cuidado, mucho cuidado, os lo vuelvo a decir, lo siento, siento ser pesado, siento extenderme mucho en los vídeos, pero es que de verdad, es que esto, esto va de dinero, esto va de orgullo, esto va de todas las personas, familiares y amigos, porque es a quien habéis metido, a quien les habéis vendido este proyecto sobredimensionado, que posiblemente, sí, la idea esté, sí, el proyecto exista, sí, seguramente sí, pero es que no tiene las dimensiones que os están vendiendo y que no os va a dar el dinero que os están prometiendo, eso vamos, me juego, me juego la mano derecha de que en 2022 nadie va a cobrar 30 dólares por token, no va a pasar, es que no va a pasar y no hay que ser muy listo, no hay que saber mucho de finanzas ni ser un experto en criptomonedas para ver ni en minas que esto no puede ser y lo único que os vais a encontrar es que constantemente la empresa os va a prorrogar los plazos, os va a dar excusas de que hay cosas que claro, que no dependen de ellos, que ellos han presentado todo correctamente, que si los reguladores no les gustan los multiniveles, que si esto se hizo correctamente pero claro, ahora lo tenemos que adaptar porque esta empresa es nueva y como todo esto va a generar una cantidad de prórrogas y aplazamientos y ellos os van a seguir, os van a seguir mareando, mareando, mareando para que vayáis convenciendo a los vuestros, a vuestra familia, a vuestros amigos y que pongan dinero y que pongan, si no pueden poner 500, pues crearemos un pack para Latinoamérica de 100 y si no, pues dentro de dos meses crearemos un pack de 50 para que se meta ya lo que pueda y lo único que van a hacer es alargaros para seguir cobrando las comisiones que puedan hasta que un día digan que esto no ha salido adelante, que han tenido muchos problemas, que era muy complejo, que esto era una startup, que era un negocio nuevo y que por lo tanto al final no ha podido salir adelante, que lo sienten muchísimo, muchas gracias por participar, hasta la próxima. La historia se repite una vez tras otra durante los años y nunca cambia la mecánica, es siempre lo mismo. Así que espero que por hoy hayáis tenido suficiente, me despido de vosotros, un fuerte saludo, hasta la próxima, ¡Adiós! ¡Gracias!